Música Hola, soy Carolina Tobar Araya, guía turística registrada de Cernatur, región de Magallanes y hoy te vengo a presentar este destino turístico. ¿Sabían ustedes que los primeros habitantes de este lugar llegaron aproximadamente hace 12.000 años para posteriormente convertirse en nuestros tehuelches y en nuestro pueblo cahuéscar quienes navegaban en estos bellos fiordos de la Patagonia? Luego, en 1894, dos pioneros vienen cerca de este lugar y encuentran un río al que denominaron Natalis con su llegada el 24 de diciembre. En este lugar, posteriormente, en 1911, se funda este bello pueblo y el destino turístico que les voy a presentar hoy. Si no lo adivinaron, sí, exactamente, Puerto Natales en la región de Magallanes. Y acá los dejo con esta bella imagen del atardecer, día de invierno, de la costanera de Puerto Natales. Y estamos acá, en la plaza principal, para mostrarles lo pintoresco de este pueblo. ¿Sabían ustedes que en la región de Magallanes hay más ovejas que personas? Sí, efectivamente. Y eso fue gracias a la primera industria que se desarrolló y con la cual se desarrolló toda la región de Magallanes, que es la industria ganadera. Acá, en Puerto Natales, llegamos aproximadamente a los 20.000 habitantes. Y estamos a 250 kilómetros de Punta Reyes, donde puedes llegar en avión desde Santiago de Chile. Continuamos nuestra travesía por Puerto Natales, este bello pueblo. Nuestro es frío día de invierno. Acá, a mis espaldas, uno de los miradores más bellos de Puerto Natales, Mirador de la Cruz. Además, un lugar muy importante a nivel histórico. Cuentan las historias que por esta calle bajaban, bajaban miles y miles de ovejas en la época del apogeo de la industria ganadera, que hasta el día de hoy es una de las actividades económicas más importantes de Puerto Natales. También podemos apreciar todos estos bellos colores en los techos de nuestras casas. Costumbre que trajeron nuestros amigos chilotes desde un poquito más al norte de este lugar. Amigas y amigos, estamos acá en mi lindo refugio en Puerto Natales para explicarles y mostrarles las alternativas que tienen en los alrededores de Puerto Natales. Tenemos, Puerto Natales está acá, al frente del canal Señoret. Y la primera opción que les quiero mostrar es la Sierra Dorotea. Sierra Dorotea es un lindo lugar donde se pueden hacer trekking y cabalgatas. Distintas opciones para llegar a un mirador que les va a mostrar una linda mirada desde aquí de todo Puerto Natales y los canales alrededor. También, como otra zona de interés, tenemos todo el sector de Cerro Benítez. ¿Por qué es tan importante este sector de Cerro Benítez acá? Justamente porque hay mucha evidencia de los primeros habitantes y también del Milodón. El Milodón fue un animal que vivió en el Pleistoceno, en este lugar. Hay dos opciones. Laguna Sofía, a 30 kilómetros, se puede llegar a pie o, o sea, no se puede llegar en auto o en bicicleta. Para visitar todo este sector donde se pueden realizar diversas actividades como trekking, cabalgatas, puedes también escalar, puedes hacer pesca deportiva, entre otras múltiples cosas que se pueden ver. Un precioso avistamiento de cóndores también en este sector. Por el otro lado, Cueva del Milodón. Cueva del Milodón, un monumento natural de la región de Marallanes que tienes que venir a conocer. Y luego, ¿por qué no mencionar que somos la puerta al Parque Nacional Torres del Paine que queda por este sector desde Puerto Natales hacia el norte? A 145 kilómetros podrás encontrar la octava maravilla del mundo. Quiero invitarlos a visitar Puerto Natales con plena conciencia del lugar donde estamos, cuidándolo y protegiéndolo. Y para eso, les quiero invitar a siempre traer su botella, preferir las bolsas reutilizables y optar por todos los emprendimientos verdes que tenemos en Puerto Natales. Y acá seguimos con el matecito disfrutando en este bello lugar, esta bella noche en la Patagonia. ¡Nos vemos! Y para despedirnos, me vine a este hermoso lugar, a un par de kilómetros en auto o bicicleta de Puerto Natales, en la falda del Cerro Dorotea, para invitarte a seguirnos cuidando, a usar tu mascarilla, respeta el distanciamiento físico y lávate las manos regularmente, para que pueda venir a visitarme a este destino turístico de Puerto Natales y sus alrededores. Amigos, amigas, ¡chao, chao! Con relatos de guía nos volveremos a encontrar. Te espero acá, en Puerto Natales.